¡Suscríbete! 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 Más que hacerla, que sí que estoy de acuerdo en que era necesaria para el club, a utilizar el vehículo que se utilizó, que fue la fundación. Sí, porque el objetivo era que la fundación acabase siendo la máxima accionista, cosa que tú no veías bien. Claro, porque no estaba dentro de los fines fundacionales, porque la fundación se crea con una finalidad social, una finalidad deportiva y no una finalidad mercantil, como posteriormente se emplea. Y porque trabajasteis muy duro para que una fundación se dedicase a lo que tiene que ser, que es una fundación, y no queríais tirar por traste todos esos años de esfuerzo, ¿no? Correcto, nos esforzamos, creo que todos dejamos lo mejor de nosotros mismos, o por lo menos lo intentamos, y de repente, bueno, pues yo en aquel momento intuía o percibía que se iba a emplear en algo que no era por lo que habíamos trabajado y habíamos luchado. Mariola Hoyos no se fue, la tiraron. A Mariola Hoyos la tiraron, sí. Muy bien, no, no, me gusta mucho esa valentía, Mariola. Y también nos ha contado Andrés Sánchez que aseguras que a Manuel Llorente lo pusieron las instituciones para que fuese presidente de la fundación y el banco. Sí, correcto, es así. Manuel Llorente fue un presidente político apoyado por una institución financiera. Sí. ¿No te dejaron pelear? No. Y durante mucho tiempo nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿no? Y Julio muchas veces es, yo quiero que salga Mariola, necesitamos que salga Mariola. Era muy importante saber qué es lo que había sucedido. ¿Por qué te ha costado tanto dar este paso? Bueno, se ha creado una expectativa, una expectativa. Un poco irreal, diría yo, porque Mariola Hoyos sabe poco o nada, diría yo. Es que vuelvo a repetir, a mí Manuel Llorente nunca en ningún caso, en ningún momento me cuenta nada, me cuenta lo que va a hacer. Era una intuición mía, pero como podía ser la intuición de cualquier valenciano o de cualquier valencianista. Todos más o menos creíamos, pensábamos, pero a mí nunca fue claro conmigo, nunca fue directo, nunca fue conciso y jamás me explicó nada. Simplemente te invitó a abandonar y punto. Simplemente me invitó a abandonar porque tenía un proyecto con el que no contaba conmigo. Después se desveló cuál era ese proyecto. ¿Y qué te parece ese proyecto a ti, Mariola? A mí me parece que la ampliación fue necesaria, pero se hizo a través de un vehículo incorrecto, que era la fundación. Y el perjuicio que ha tenido, no solo para la imagen de la fundación, sino también para el futuro del Valencia. Correcto, correcto. Para ambas instituciones. ¿Se hicieron las cosas mal? ¿Deprisa y mal? En mi opinión, sí. Probablemente aceleró el proceso la llegada de Dalport, que nos asustó a todos. Pero yo creo que se podía haber hecho de una manera un poco más pausada, un poco más quizás pensada, meditada, de otra manera. Creo que se hicieron mal y creo que faltó señorío. Y el señorío en una institución como el Valencia es absolutamente necesario. Y visto lo visto y ya con el tiempo, Manuel Llorente siempre alardea de su buena gestión en el Valencia. ¿Tú la catalogarías como buena gestión? Yo no. Si era alardea, esa es su opinión. No es la mía y son opiniones distintas, tan válida la suya como la mía, pero para mí desde luego no. No. ¿No ha hecho bien en el Valencia? No. No, yo creo que el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y ha dado y quitado razones. Eso cuando él dice que ha reducido la deuda, que ha dejado esa gran herencia. Bueno, yo también sé reducir la deuda vendiendo jugadores y tú y este señor que pasa por aquí y vuestro cámara. Y todos sabemos reducir la deuda vendiendo jugadores. Vendiendo jugadores y poniéndole a la fundación una deuda de 90 millones. Efectivamente, y haciendo que la fundación asuma una deuda que es incapaz de pagar porque la fundación es una fundación sin ánimo de lucro, como todas las fundaciones, con un patronato que además los cargos de patronos son cargos gratuitos, los patronos no hacen aportaciones dinerarias a la misma, con lo cual la fundación en ningún caso podía devolver ese préstamo. Y supongo que ahora un poco más tranquila, ¿no? La semana pasada se presenta esa nueva fundación. La idea que tiene Peter Lim, el nuevo máximo accionista, es darle otra vez ese carácter o ese papel que tiene una fundación que es más solidaria. Supongo que ahora ya después de la tormenta llega la calma. Pues eso espero por el bien del Valencia y por el bien de la fundación. Yo sigo pensando que por encima de las personas están las instituciones. Creo que el tiempo ha dado razón a que una fundación es una fundación. Y espero que todo se retome y sea para bien de ambas instituciones. ¿Algo más o qué esperas? Bueno, supongo que esperarás que ya no te llamen más, ¿no? Que has dicho todo lo que tenías que decir. Pero espero que no me llamen más porque no tengo nada más que decir, con toda la sinceridad. He dicho mi verdad, he dicho lo que sé, he dicho lo poco que conozco. Y es que no puedo desvelar nada más porque de verdad no sé nada más. Pero supongo que con ganas de que se juzgue esa mala ampliación de capital. Con ganas de que se normalice sobre todo. Yo creo que hemos pasado por un periodo demasiado convulso, se ha dañado demasiado la imagen tanto del club como de la fundación. Y yo creo que ahora ya todos lo que queremos es disfrutar del fútbol, disfrutar de ir a Mestalla y olvidarnos de tanto tema ajeno a lo que es el mundo del fútbol. Sí, muchísimas gracias, Mariola. A vosotros. Muchísimas gracias. Julio, que te dé besitos. Que te llamará, que quiere que vengas a la tele. Que no me meta esa caña de picaña. Ya, se lo he dicho, le digo. Ah, como tú no estás ahora, digo, ahora se lo voy a decir. Ya, besitos, Mariola. Te veo muy guapa, por cierto. Bien, lo que ha declarado, pues es como se dice, secretos de sumario. Sí que me han contado así un poquito que cuando se refería a... Cuando le preguntan por el señor Oriente, ha dicho con un par, ha dicho lo del señor, quítelo. Yo le digo, Oriente. Sí, sí, no la cosa está un poquito, hombre, porque hicieron mucho daño a la soledad. Además del club moral, y ahora espero con impaciencia, lo que puede ser la gran bomba, el detonante, que es la declaración de Isabel Buíguez, en la que llevó todo el tema de las firmas entre los miembros de la fundación, y elevó al protectorado los acuerdos. Y la que creo que va a sorprender mucho a la gente, yo creo, la de Amadeo Salvo, ¿no? Sí, yo creo que Amadeo Salvo, hombre, al final, con todas las pruebas que se van recabando, él es el presidente del Valencia, que entró después, y entonces no por el tema de la ampliación de capital en sí, sino simplemente para que dé testimonio de lo que le quieran preguntar, de cosas o de indicios que la acusación particular pueda tener. Por lo tanto, ahora hay barra libre ya, con esto lo que se ha conseguido también, y con la audiencia dictando el auto de ayer, de que se practiquen todas las pruebas posibles, a medida que también la audiencia nacional o la fiscalía remitió el famoso guate a que hay tomate, pues a partir de ahí ya cualquiera puede ser llamado en cualquier momento a declarar, porque es un proceso penal donde hay cuatro imputados, y el tiempo ya dirá... Y lo digo siempre, que a mí mi satisfacción es el cariño de la gente, y sobre todo, ver el club con una salida, y que se sepa la verdad, que va a pasar a partir de ahora, no lo sé, lo que sí que sé es lo que pasó. Y entonces, pues bueno, pues que una vez sus señorías, que son las que entienden, digan, pues miren, aquí se demuestra claramente que pasó, y esto, 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 y yo a partir de ahí intentaré dormir un poquito más tranquilo, porque solo mi familia y parte de mi equipo, y sobre todo vosotros, por ejemplo, las redes sociales desde hace dos años y medio, sabéis el sufrimiento que hemos tenido en el sentido de sentirnos muy, muy solos, gracias por la ayuda de la ficción y ese cariño que nos habéis dado, que es lo que nos ha dado fuerzas para seguir adelante, cuando lo más difícil era abandonar el camino. Gracias a Dios y a la Virgen, que yo siempre le pido, ayúdame, dame fuerzas y saca la verdad a la luz. Estabais vetados por el club, y aparte de vetados por el Valencia, estabais también los compañeros del gremio de periodistas, os tenían un poco... Sí, 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 amenazados. ...marcinados, ¿eh? Sí, sí, amenazados. Y el tiempo... Hablar de Julio Inse era como... De todas formas, esa... Yo creo que llevo 35 en esta profesión, desde cuenta que no tengo nada que demostrar. O sea, al que me sigue a mí, no le tengo nada que demostrar ni que justificar. Pero es que... Algunos que han empezado hace poco, le han que demostrar. Hoy, por ejemplo, me decían que el compañero Manolo Montal, pues decía que, bueno, que él había actuado de una forma y que reconocía y tal, eso le honra, le quiero dar un abrazo a Montal, y del resto yo no tengo el porqué decir nada, porque al final, de todo lo que dijeron, después han cambiado, han cambiado la línea, y yo creo que hay que unir, intentar cada uno hacer un gran Valencia. Aquí no se trata de saber quién es mejor uno que otro, lo dicen los datos, o lo dice la publicidad, o lo dice la gente, y luego, a partir de ahí, sí que hay elementos que siguen de manera constante, difamando, calumniando, diciendo mentiras, o verdades a medias, que son las peores de las mentiras, y que esta gente sí que le hace daño al Valencia. Yo no tengo personalmente nada contra nadie, porque mi religión me impide que yo tenga odio hacia un ser semejante, lo que sí que me defiendo, porque he estado muchos años sufriendo, muchos años callado, y muchos años que contaré hasta dónde llegaron a llegar. Llegaron a llegar, no se está bien dicho, hasta dónde fueron capaces de tramar. No lo quiero decir ahora, porque me entrará el sentimiento, y entonces ir al programa y nos dejaré hablar. Esto ya será para otro día, pero para que imaginéis hasta dónde llegó la conspiración que intentaron involucrarme a mí en administración desleal y fraude. Esto es una noticia que doy yo ahora. Todos esos también caeréis, porque voy a volver recto. Sacaré los papelitos de lo que habéis mandado, y luego miré más arriba, y miré al estamento judicial. Y mientras Dios quiera, estaremos ahí, y como todo en la vida, un día, como Jesse James, como Viril Niño, pues por la espalda, por un error que cometeré, ya sé que el día que no me pueda levantar ya me machacaréis todos, pero por lo menos yo ya me considero una pequeña parte de la historia en esta lucha que a mí me llena de orgullo, a mi familia también, y a miles de aficionados de Valencia que me han mostrado su afecto y su cariño, que yo respondo, y lo vuelvo a decir, con mi vida. Dicho esto, adelante. Que yo soy de esa ampliación del capital lo único que tengo que decir que esa ampliación van jugando en los sentimientos de los valencianistas, primero que nada, que nos van enganyar a todos, que estaba pactada esa ampliación del capital, que van querer hacer un esporte para que el valencianista de la peu y el que senta el club es gastar los dineros, y a mí lo que más me da que parte de la gente que va enganyar a ese día encara estáis del club. Y yo le demano a Madreo Salvo que esa gente que va enganyar a todos los valencianistas que la tiren del club porque sobra. Y no hay todavía gente que estaba en esa campaña y no hay que tirar de la biblioteca y que van enganyar a todos los valencianistas de ver en más o menos diners que teníamos en situaciones muy complicadas algunos y todavía continúen en el club. Y yo, como accionista, le demano a Madreo que es que estiguen de esa época y es que van enganyar a todos los valencianistas fuera del club. El club tiene que estar net. Estoy de acuerdo. Es una de las cosas que le falta fuera acabada a salvo. No sé si es uno, si son dos, si son tres, es que sigue, fora. Estarán blindados a lo mejor por Llorente que Llorente va a deixar molts, ya sabeu, molts blindados, molts contrats blindados. Sí, y aparte de secretos que saben o no saben o a saber porque ya... Es que nos van enganyar. O sea, de moltes que estaba pactada a San Luis de la Capital. Eso es lo que me rabia a Dona y nos la van vendre como que desapareguen si no ficaran diners. Y después nos han quedado y no va de baño y no va de baño y no va de baño como se ha demostrado en el tiempo. ¿Por eso están ahora en los chosgach? ¿Por eso están ahora? Ya, pero eso nos quedan como siempre. Es que al final, como el dissabte el dissabte pasado van jugar muy bien pero después están en Barcelona o el día de Bilbao. Nos han atracado esta es la nevera pero nosotros se los puso. Es que al final siempre nos quedamos en cara de bobos. Lo importante es que la gente pues ya sabe por ejemplo perdiste en Barcelona pero jugaste muy bien y la gente ya sabe que le plantaste cara al Barcelona. Le fuiste en el Camp Nou. Pues con esto es lo mismo. La gente sabe ya tiene identificados en quien puede confiar y en quien no. Y eso ya me parece que la gente lo lleva. No puede volver jamás al club en su vida. O sea, ni quién es. No sabe la verdad. Que no te importa. Claro, es que es eso. No sabe la verdad. No, pero es que hay gente que el día que era valencianista que defendía lo que está pasando. O sea, lo que está ahora que han tan cata uno, que están investigando a un altre, o sea, todo lo que era hacer virus que... Ni había gente que el día que era valencianista que el día que era lo mejor y está demostrándose que no era lo mejor. Yo no sé si Peter Lin va a ser mejor o no porque eso realmente el tenso lo dirá de así cuatro o cinc años porque realmente Peter Lin porta así... Eso es la gestión. Una cosa es la gestión de Peter Lin. Ya está siendo mejor. Ya está siendo mejor. No hace falta esperar más. Ya está siendo lo. Era fácil. Era fácil ser mejor. Ahora, cuando vas a... A ver, veus lo que está pasando estos días. La Fundación Nova es una otra historia. Vull a decir, que ya no hay gente en un nivel que dice, bueno, el club va por un otro camino. Se están haciendo cosas que el club va por un otro camino. Pero claro, eso ha estado así cuatro o cinc años cuando ya estiga todo el proyecto acabado es cuando les debería encontrar si Peter Lin era lo mejor. No, no, no. Se están haciendo cosas muy positivas. Es que ya es un milagro sin poner antes. Yo no necesito los cuatro años. Yo ya estoy súper orgulloso de todo lo que están haciendo salvo Lin y todo y la lucha de todo solo por ver al Valencia cómo está. O sea, el otro día viendo al PSG con el dineral que se ha gastado los dos partidos contra el Barça ves al Inter ves al Milan y el Valencia en solo nueve meses de proyecto cómo está plantando Kare cómo está jugando. O sea, solo por eso y ves la ilusión que tiene Lin o sea, si es que ya todo puede ser bueno. Todo puede ser bueno. Se ha fet desde una base deportiva y aquellos equipes se van a hacer desde una base de talonaria y no por tantos míos tenemos probabilidades de guañar pero frente a un equipo sólido desde la récord en este club es más fácil avivar. Mira, el Zenit hoy también. Muchos millones pero no es un bloque. No juegan como bloque no presionan como presionaba el Valencia. Zenit es un caso especial. De todas formas yo creo que ahí también tiene mérito en uno cuando se lo quitamos se lo quitamos yo creo que parte de mérito también lo tiene en uno porque es un equipo nuevo. Llevan seis meses llevan seis meses juntos y solo siguen siete siete siguen. Los demás son todos nuevos entrenador nuevo club nuevo prácticamente pero vamos llevan siete meses y los demás Atlético de Madrid con el Cholo llevan tres temporadas a Emery y en Sevilla llevan tres temporadas lleva uno fichando otro tal pero el bloque continúa entonces nosotros el bloque es nuevo y tiene 23 años de media y tiene muy buena pinta y tiene muy buena pinta si todo va bien vamos a quedar cuartos o terceros bueno sí es la tercera en cuanto en uno solucione lo único que le veo un poco mal es que toda la valentía que tiene en partidos contra el Madrid y contra el Barça cuando empiezan los planteamientos de partido a veces se transforma contra equipos pequeños le falta un poco más de valentía en esos aspectos ¿no? o sea jugamos un poco atrás y en los partidos finales ¿no? o sea cuando pierde ese miedo a perder no 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 yo estoy encantado con uno o sea lo único que veo que le falta es eso porque es súper valiente en muchas cosas y luego a veces le falta ahí todos los equipos hay demasiada presión por entrar en Champions y creo que este año hay tanta presión por entrar en Champions que no le deja soltarse todo lo que le gustaría y creo que el año que viene cuando estemos en Champions y no se suelte y quiera hacer su juego de presión total arriba y sin miedo creo que va a ser un entrar pero vamos quiero hacer un inciso es decir esto para mí quedaría aparcado hemos empezado por algo porque son temas de actualidad pero bueno que esto está en Mortimer aunque alguno diga que la operación de Cobal sigue que siga que siga hay quien se muere pensando que es Napoleón todavía hay yo soy Napoleón vale dicho esto o sea hay que mentalizar a la afición que el lunes nos jugamos media vida o sea que hoy en Sevilla se ha clasificado que es bueno que es bueno que se clasifique porque es más desgaste hay que reconocer la campaña que está haciendo Sevilla por lo tanto estamos ante un rival que lo tenemos a dos puntos y es muy importante tenemos los mismos rivales los mismos los seis partidos que quedan y que hay que la gente lo sabe pero no podemos ir el lunes como un partido más el lunes es una final el lunes no podemos son finales como viene la Granada que tiene un entrenador que es Resino el huli de Resino de Amabuela que era Morroín pero que pero que es el Granada que pegan patadas que allí nos empataron que vienen rabiesos que pueden todavía buscar la salvación que el Valencia no va a tener un partido fácil y que decirle el entrenador lo sabe pero el mérito es que a estos jugadores jóvenes hay que implicarles que lo están pero todavía un poco más el lunes porque nos jugamos la Champions no podemos tener un solo tropiezo mientras no lo tengan Sevilla o sea no puedes arreglarte a perder un punto y que te ganan Sevilla porque entras en aquello que se llama el pánico escénico y dice tú crea el caos tú crea el caos y más en Valencia y el pánico hace lo demás no 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 hay que ganar el partido del Madrid con la clasificación a Champions o Seguridad claro y la presión si hay que ganar los tres partidos de la semana que viene ¿sabéis qué es lo malo? bueno malo es que no sé si la presión psicológica va a poder quizá con el vamos con los jóvenes jugadores del Valencia y con nosotros con nuestros corazones porque jugamos jugamos después sabiendo ya lo que han dicho los anteriores pero tú es Bo cuando falten pocos jornales para mí es Bo porque China pero es que a lo mejor ya te han empatado o ya te han pasado si ellos han ganado el día antes el segundo bloc de tres partits y en el primer bloc es van a tocar tres rivals muy duros porque la Sevilla Real va a ser el Atleti y vamos acabar en el que van guanyar el que van vull dir pero también era un partit a priori dur porque era un derby pero ahora tienes tres rivals que a priori son más asequibles y no tienen tanta exigencia sí pero hay que ganarlos hay que ganarlos porque si vas a estar en Champions tú tienes que guanyar de seis partits cinco eso es indiscutible pero que pero quiero decir que ya sabrás si han ganado el Sevilla que el Sevilla juega el día antes eso es lo que quiero decir es que el equipo no da ninguna duda de cara a los partidos está ganando está haciéndolo bien quitando las circunstancias estas raras que nos han pasado las últimas dos jornadas pero es que ya ves San Mames o Villarreal pues es que son partidos que no los han quitado Villarreal no tanto pero el partido de Villarreal son partidos que San Mames y tal pero perdimos dos puntos en los dos partidos pero son circunstancias que no podemos perder es un incómodo el problema es que tendríamos seis puntos de ventaja y estaríamos haciendo la 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 ahora no hay colchón la 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 le metemos seis al Granadita con respecto y con respecto y ahora ya estoy como no preocupado pero tenso inquieto 90 minutos el Granada el antro me va a salir mal el Sevilla gana el otro gana estamos ahí y luego pues yo sé que nuestros jugadores por eso hay que darles ahora mucho cariño a todos yo sé que a pesar de su juventud pues van a ir a muerte el lunes como una final la gente va a llenar Mestalla otra vez más para decirle a Tebas aquí estamos nosotros hay que ir a muerte con el Valencia Valencia vamos 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 90 minutos y si podemos marcar cinco pues más respeto tendremos y si marcamos seis también pero que no no quiero ese ese partido que dices es lunes viene el Granada bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa no es como si viniera el Barça viniera el Madrid este partido es más importante que un Valencia-Barça o Valencia-Valiente la gente lo sabe por lo que claro por lo que el equipo se juega y yo quiero insistir en todo esto los temas sociales antes de día pueden estar ahí pero hay que hay que insistir en que hay un buen proyecto que estamos haciendo una gran temporada que solo el Sevilla ha aguantado el pibón pero que con esos puntos en otra época estaríamos que nos han robado mucho que no podemos consentir esa tónica ya y que los jugadores tienen que dejarse la piel en el campo como si delante tuvieran a Messi a Cristiano che que jueguen como la primera parte de Barcelona ya está yo no lo había visto en 20 años pero es que en los últimos 10 no es que el Valencia lo que le va a hacer al Barça es que en ningún equipo de Europa al Barça le va a hacer lo que va a hacer al Valencia es que yo no lo había visto en la vida vale lo que va a hacer el Valencia al Barcelona el disapte es dirle ojo el que pasa eso lo he dicho antes al ritmo que me iba al otro día de la emoción que sentía viendo a nuestro Valencia jugar con esa presión porque es el primer no ha habido ningún jugador ningún seguidor del Real Madrid que mira que no me encuentro que me dicen así para vacilar pero que en el fondo nos quieren nos dicen una cosa que nos quieren ¿Vas a acabar una copa de un gol? No, no, no nos quieren pero que son seguidores del programa son seguidores si tú te habías de hacer el Madrid y hablar del Madrid dos horas si triunfarías mal tira para allá pero luego todos me han dicho esta semana yo voy a Paternach yo voy a Madrid yo voy a Madrid gente que viene a Madrid y me dice Julio dicen lo del Valencia es que ni el Madrid o sea es que yo la primera parte que todavía no comprendo como no lo machacaste es que el Barça tiraba el balón atrás no quería ni jugarlo y eso que iba iba a un 0 en el minuto 1 pero el susto que pasaron esos vamos déjalo estar el único pero de ese partido que a mí no me parezca lo que pasa que lo que tuvo en 70 minutos te da de 10 partits de 9 de guanyar 0-4 lo que pasa que el fútbol a la volta es lo que es pero no es normal tampoco que un equipo que juega un partido a la semana en el minuto 70 es fundiga eso es el único pero pero es que eso es que eso es lo único que me venía que él venía de jugar Champions un partido durísimo y tenemos que entender que el centro del campo no son jugadores físicos no tenemos un centro de campo potente y físico entonces es lógico que si juegan 90 minutos a ese ritmo pero no es un jugador con las características físicas para hacer lo que está haciendo está haciendo barbaridades barbaridades que nadie se lo esperaba lo que está ocurriendo los centros los matábamos en los campistes los centros los centros Piatti dijo que no valía res Figurí que estaba acabat que si jajase jajase fuego no sé qué ahora que digo que no he creído que si no he creído que digo en las charses sociales o los periodistas que diuen que si el volen vendre te queremos a mi es un milagre porque en los números que no estoy davantes que son los números solo por eso solo un número que si eso pasa a tres temporadas les tendría fijándoles más al cap es que no estarían más cuantos es que estarían a mí me cuentan a principios de temporada que no era rodrigo negredo al cácer nadie no lo hubiéramos creído no porten más goals eso es verdad que Gremann porque Gremann ha marcado mejor es que todos juntos yo no podía donar crédito yo no tenía crédito yo para mí tengo una explicación aparte de que negredo tiene los problemas personales y físicos yo creo que el juego del Valencia el sistema de en uno al jugar a ser defensivo menos cuando presionamos muy arriba y a estar Jair Fuego tan atrás entonces el enlace entre delantera y la media no hay no hay enlace entre delantera y media tiene que ser parejo cuando llegamos son parejo y André Gómez los que siempre llegan pero el delantero está solo yo protesto protesto de los argumentos y las que fallamos totalmente sal de la guarida te cuento te cuento el mano a mano de Figulí contra el Barça aquí en Mestalla aquí no hay que irse muy lejos en Granada perdonamos tres en Vigo que era un cerco pero aún perdonamos contra el Atlético nos roban pero también perdones en Barcelona no te digo cuatro no tres clamorosas una al penalti dos la de Alcácer otra de Alcácer fuera del área una de Rodrigo que se le va como se le va no tiene suerte Rodrigo hasta que las enchufan el enchufe el enchufe se millón Negredo ha tenido de cabeza tres o cuatro de hecho un día que falló dos días un poste un larguero de Rodrigo de Figulí otro poste ya lo cuento es decir es que esos puntos se han metido muchas otras cosas lo que pasa es que nosotros como nos gusta el gol ya Negredo es malo bueno está aportando muchas otras cosas en la segunda pero no tiene nada que ver con el Negredo de Sevilla pero porque físicamente esta temporada no se le puede hacer desgraciadamente se le ve un mes pesado yo me he puesto vídeos a Negredo para verlo y no se parecen nada le pesan la gente le pone los tres 5 meses de lesión no ha hecho pretemporada eso es un milagro es que Negredo esté jugando a algún partido claro eso es con el nivel de competición la gente eso lo ve pero la gente no pasa es que sin hacer pretemporada tienen un cuerpo finito como tipo piatti y tal que no necesitan una pretemporada pero Negredo con el cuerpo que tiene sí que necesita una pretemporada o está finito o a la que se espabila se clava normalmente el estilo de perfil de Negredo suele pesar 85 84 80 se te pasa un poco la forma te pasas al 92 93 y se nota mucho porque dejen de echar un 90 y de echar un 90 o estás finito o no vas y muy jugadores son atletes sobre todo el jovenet el gallato parada con el rene y abuelos el agarre sí ahora la gente pero es que la gente ve a Negredo y solo ve 30 kilos 30 millones de euros solo ve 30 millones y yo cuando miro a Negredo no veo 30 millones corriendo yo veo un jugador de fútbol un pedazo de delantero que no hemos visto aquí en años o también yo no veo 12 millones cuando veo yo creo que los vale eso es otro tema pero es que yo no veo a Utamendi y miro 12 millones yo no veo a Piatti y veo 9 millones corriendo por la banda no yo no veo millones son personas son futbolistas otra cosa es lo que el club haya pagado haya considerado que dice este jugador lo quiero tener y pago tanto para tenerlo y una vez aquí eso no quiere decir la diferencia económica entre uno y otro no es tanta como luego en el rendimiento en lo que ves sobre el terreno del juego la diferencia entre Bale que ha costado 100 millones al Madrid y un jugador de Leibar es astronómica pero en el terreno de juego le puede ganar la carrera el de Leibar una carrera otra carrera pero al final Negredo son 30 millones porque va al 30 millones y te hay que donar por 30 millones pero que no te culpa que no te culpa que es el club el que ha pagado 30 millones exacte pero el tema que los 30 millones hacen que marquen la diferencia yo no hablo de eso pero el otro día te bajan un balón con el pecho este año Negredo no es el Negredo de siempre de acuerdo no se culpa Negredo está en el estatus de jugador top y me da igual que valga 30 que 50 pero lo que no puede ser es un jugador que val 4 que lo haga 30 pero no es el caso que ahí te hay que donar arreglo a lo que val yo siempre digo bueno ya no a lo que val al seu nivel exacte o sea yo más que dir que el preu que ha pagado yo compren pero el nivel que te puede donar mucho más está claro David Albelda a partir del año 2004 si tú contes lo que tú te ha costado y lo que te ha dado en el campo pues carísimo carísimo la verdad o sea un jugador que ha estado 7 o 8 años a un nivel de jugador top ficha top y después en el campo veus que te ha rendido con Javi Fuego y tenía que jugar ese era el problema pero también Javi Fuego en lo que te coste la ficha y lo que te aporta en el campo es un chollo es un chollo o sea voy a decir porque costa muy poquete y te aporta a la altura de jugadores y Jonas y Jonas en ese momento es lo poquete un millón y medio Jonas te agradará más te agradará menos era más lento que la tortuga esa que va a perder o a guayana carrera contra la libre pero te igual pero no hacía grupo ni aportado pero malcaba gols si no que era efectivo era efectivo en el campo pues vamos a ir teniendo que acostumbrarnos a estos dineros porque ahora con Linn nos van a pedir morterá por jugadores que no van a valer lo que valen hay una pregunta que se nos echa el tiempo encima y quiero plantearla hay un silencio sobre Gallá como si se hubiera mort no Gallá como si se hubiera mort el tema bueno ha pasado de vestirlo de vestirlo del Madrid a no pasa nada aquí no pasa nada algunas cosas pasan estamos confiados o dejan de pasar o estamos 14 días dando la barra en el tema Gallá o de momento se para todo el tema es automático es como si tú le das la lección me das clac con Inove con la ideología clac te ahorras ya dijeron Héctor Héctor y Dani que van a reunir van a reunir y de momento no pasan negociaciones no veo yo esa bravura de filtraciones a los medios de la meseta parece que la cosa no está clara no sé yo no entiendo ha hecho Gallá lo que se le pedía ir y decir aquí estoy yo y quiero quedarme eso lo dices tú no lo dicen los periodistas ah los periodistas yo no lo sé no lo tomé en ti yo Gallá no sé si porque el Madrid marcó con chicharrito y tal no lo sé lo dices por los medios madrileños lo dices por los medios nacionales lo dices por los medios nacionales también ya parece que no se va es que me montáis unas trifulcas que al final yo acabo un poco desconcertado tengo que yo creo que no tenemos la mentalidad de equipo de hace dos tres cuatro cinco años yo en Peter Lim no tipo la red sinceramente voy a decir a mí Gallá en Llorente yo estaba tremola estaría tremola ya no está dicho aparte que no estaría pero voy a decir si tú te has montado con Lim y Gallá en Madrid y te paga 34 y se lo aporta estoy seguro que demá vendrá uno igual lo mejor que Gallá el problema es cuando ves el Real Madrid en 35 millones por Gallá y no puedes reaccionar al consell de la segunda división así es socó así es socó efectivamente entonces yo es igual ahora se dice lo de Negredo pues si Negredo se va pues vendrá un otro del nivel de Negredo eso no es problema el problema es cuando tú vens a es bons y portes a proyectos de bons y el buen amigo si es el buen amigo y entonces es personal si es el buen amigo que es amigo meu de toda la vida que el vaig conozco yo a la escuela del meu pueblo yo ya sabía que ella apuntaba que me diuen Torella ya no posa no posa no posa no posa no posa declaración si diu i diu jo sí estic a disgust en el Manchester City jo vull que anar on me volen eh i on me apresquin i tal sigui d'anar a mi meu l'anar a mi no posa no posa y Tureya ya va agarrar la llanza y va a decir me vas para el pueblo y me quedas inés ingleso si no el tienes jugando así ni topes a la diaria ni res Tureya ya y a partir es que es un jugador que hace falta no estaba ninguno solo con lo que ha hecho con las faltas que Parejo debería aprender él no tiraba las faltas y se ha puesto a entrenar y ahora las clava todas se ha puesto a entrenar solo comparar a Turejo con Parejo no, 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 me refiero a lo de la mentalidad de decir, a ver, no meto ni una falta quédate después de los entrenamientos tú solo, como hacía Beckham como ha hecho yo me he quedado solo a entrenar hasta que he perfeccionado el chute y ahora las clava todas pero si ya las chuta bien, ¿para qué va a entrenar? para que ya chuta bien, Parejo es que Tulenke ve en tres fichajes en tres aguantad lo que tens en tres que es un equipazo para evitar por la Champions y la gente no es consciente ni ha que entrar en Champions y eso es otra la gente no es consciente ni ha que entrar pero que vamos a entrar yo vos comprengo si eso me es ultra está mala palabra dito ultra pero yo soy ultra o sea, yo me comprengo si yo ya no estoy que en Champions estoy que en el sorteo y estoy que en la final está un sechudo pero ni ha que entrar si tú no entres no puedes agarrar igual le tocaría a Lidás tener una ampliación de capital yo estoy parlando tú leía ya de que podíamos haberlo fichado no que anemos a ficharlo ahora yo no digo pues primero hay que estar en Champions y ahora tenemos un equipo de categoría equipazo que el dios te que es para cerrarse y cerne 5 o 6 o 3 o 2 guayar en el partit jiji jaja y si el rayo pues ya ha pegado un susto a la Sevilla pues más contentos en cara y a concentrarse y a concentrarse y a patir y a patir y al final el nuestro señor la madre de Dios fará que que se humedeis la ficción de Valencia y que el esfuerzo que se ha fet que el Valencia esté en Champions y a partir de ahí ya sabes el que pueda digo pasen, pasen el cabarrote sigan pasando y ya ya ve el dios pero ahora no hay que estar en el equipo que tenemos y a pegar la Champions y ya está bueno ya escucho la musiquita de fondo y ya que me envía yo cóbrelo me dejo estaría una hora más pero bueno el año que viene prometo a ver si es posible si no me aburrís que estar y me vais a ver si podemos estar tal oye nos podemos despedir dando las gracias a nuestros amigos Vicente Sánchez Juan Carlos Felipo Javier Mateo y Mel Castillo pero nos podemos despedir de la iniciación con la peña chechorra es en serio es una peña chechorra que es de Castillejo Diniesta al costado de Motilla Palancar el pueblo de Olivas un abrazo Motilla Bombay y Teniu y vemos este vídeo escuchamos a los fotovistas y nos vamos y los dejamos con el taller que el taller son como más técnicos los cras los cras los cras los cras en homenaje en homenaje a los amigos valencienistas de Castillejo Diniesta y el abrazo muy fuerte que me acuerdo de Menjal 84 84 que ya veo que en Valenciestán que han puesto un vídeo y tal hablaremos con él lanzamos las fotos de esos niños cuando habla la peña valenciista de Irak en Irak en Irak que es un fenómeno y que sí que nos acordamos con esto os dejamos aquí la programación luego vendrá el aire deportivo y aquí la programación de Canal 7 Televalencia creciendo día a día gracias a vosotros buenas noches a todos menos a 93 voy ampliando porque a la vista que salen nombres que no conocíamos Sant Magen bueno es también amagall pero os traureu vosotros la visión os quiero amunt este día para ellos es el día más importante del año de los últimos 10 años que no había venido Valencia aquí hoy cumplen 10 años y para ellos es un día señalado en el calendario muy especial porque son valencianistas que están lejos de Valencia y que son los que mantienen el espíritu y el sentimiento valencianista lejos de Valencia hay que estar con ellos y felicitarles por eso empezamos en el año 2000 con 110 escritos en la peña posteriormente luego en el 2005 se inauguró la peña y ahora el décimo aniversario lo estamos haciendo aquí en Motillera para arrancar nos unen muchas cosas a Valencia no solo la frontera sino las aficiones mucha gente de Motilla que vive en Valencia y que nos cruzamos y nos intercambiamos en las fallas somos muy aficionados a ir a Valencia por lo tanto hay muchas cosas más que nos unen que que nos separan con Valencia y con el valencianismo lejos de Valencia hay peña hay afición hay gente que quiere y siente el club sí que tiene importancia es el mantener y el arraigar muy lejos del lugar donde realmente se disfruta se vive y se siente el fútbol ahí sí que creo que hay diferencia y que hay importancia la distancia lo que hace es que uno lo puedan vivir mucho más y otros lo vivan quizá un poquito menos pero tienen muchísimo mérito porque están más lejos para poderlo vivir ya la se Laurie G G G G G